Muchas gracias. Son ustedes muy amables. Gracias, gracias, gracias. Buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es miércoles 23 de octubre. ¿Cómo se ha pasado el año? Es increíble. Son las 10 de la noche. Estamos saliendo en directo. Como casi siempre. 10 de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con un empresario, hombre de negocios, español, navegante, un personaje fascinante. Nicolás Vallejo Nájera, si he dicho bien. Nicolás Vallejo Nájera. La prensa lo conoce también como colate. Y él ha tenido la gran gentileza de pasar esta noche por aquí. Pero antes, en Uruguay, el presidente Mujica, bueno, y el Congreso luego, han legalizado el consumo personal hasta 40 gramos al mes. Y se calcula que con un gramo de marihuana se puede uno liar un porrito más o menos gordo o dos porritos finitos, delgados. Bueno, en Uruguay ahora los que fuman marihuana van a poder hacerlo libre, legalmente, y comprándola del Estado, que va a ser el proveedor monopólico. Y en Uruguay podrían no solo legalizar el consumo de marihuana, sino también vender el gramo a un dólar. Esto pondría esta droga al mismo precio que la del mercado ilegal. El Parlamento ya aprobó la ley que busca erradicar el narcotráfico. Ahora se discutirá en el Senado. El cannabis se venderá a ciudadanos previamente inscritos a una base de datos que no se hará pública. Se limita además el consumo a 40 gramos mensuales y se permite el autocultivo de forma limitada. Bueno, fantástico, ¿no? Qué ganas de ir a Uruguay, Silvia y yo. Estamos anotados ya en enero, febrero, verano, uruguayo. Hay que pasar por ahí. Sí, me parece que lo que ha hecho el presidente uruguayo Mujica es muy inteligente. Si las personas adultas quieren intoxicarse o embriagarse o evadir la realidad que es tan áspera, levemente, ¿por qué tiene el Estado que hacer el papel de tutor o de nodriza? Que cada uno elija si no le hace daño a terceros, cómo quiere divertirse, ¿no? Entonces Mujica llegó a Buenos Aires y un periodista le dijo ¿por qué no convence a Cristina para que haga lo mismo? Un favor, presidente, le queremos pedir un favor nada más. Pídale a Cristina, por favor, que acá también se pueda vender marihuana. ¿Y vos sos pichicatero? ¿Mirá? Desde chavate. No, no es sencillo como ustedes dicen o creen. No es cosa de coser y cantar. Primero, todo el pueblo uruguayo tiene que discutir a fondo porque de la droga hay que cuidarse, pero si no te cuidas de acá, desde el punto de vista represivo, lo único que estamos haciendo es gastando plata y estamos perdiendo una guerra. Bueno, tienes razón, Mujica. Y luego, en otra intervención pública, dijo que en general los poetas y los artistas y los creadores han sido siempre proclives a buscar sustancias que exciten su creatividad y que les permitan viajar, elevarse un poco por encima de la chatura cotidiana. Pero yo quiero dejar, por lo menos claro, una cosa. Una cosa es la drogadicción, que es un problema de salud pública. Y otra cosa es el narcotráfico. La humanidad se ha vuelto vieja y siempre ha tenido droga. Acá los grandes poetas regresé y eso, se daban la papa. Y era una cosa bien vista en la alta sociedad. Todos somos adictos a algo, ¿no? El que no es adicto al café, es adicto al chocolate, y el que no es adicto al chocolate es adicto a una pastilla antidepresiva o a una pastilla para tener una erección o a una pastilla para no quedarte calvo o a un ansiolítico o a una pastilla para dormir. Todos tenemos alguna dependencia y todos necesitamos evadirnos de la realidad. Un poquito, un poquito, con una ficción poderosa, con un partido de fútbol, con un oficio religioso, con el acto del amor. Entonces, yo no soy pichicatero, pero he sido pichicatero. Usando esta palabra tan musical que empleó Mujica. Cuando era joven en Lima, sí, la verdad que sí, me gustaba fumar marihuana. Fumaba marihuana todos los días. Y vivía volado, volado. Y era un aragán, era un inútil, pero no le hacía daño a nadie. Me pasaba el día escribiendo y oyendo música. Y entonces, mi conocimiento de la marihuana es que es una droga que ceda a la persona. No la vuelve competitiva o gruñona o agresiva. No. La adormece y la sensibiliza. Ya no me interesa porque la verdad es que ya estoy un poco mayor y tengo hijas y entonces tengo que trabajar. Pero creo que es un tipo de droga blanda. Y si hay personas adultas en Uruguay, se calcula que son alrededor de 100 mil, que fuman regularmente marihuana, me parece razonable que el Estado les permita hacerlo de una manera legal sin tener que estar comprando la furtiva clandestinamente a narcotraficantes que además les venden muchas veces marihuana en mal estado. Esto lo explica inteligentemente el presidente uruguayo. Ahora, los que tienen la necesidad interior y no la puedan reprimir, de consumir, van precisamente a ese mercado ilegal y están esclavizados a ese mercado ilegal y lo protegen. Y pagan las consecuencias. Tienen que pagar preso una tasa de ganancia horrible y a veces se inclinan por el camino del delito porque no tienen dinero, porque le están cobrando un disparate y a veces a su vez se transforman ellos en traficantes porque necesitan medio económico para atender el vicio e infarnar lo que es la tarjeta. Hay muchos prejuicios y estereotipos alrededor de la marihuana. Yo la verdad conozco mucha gente que fuma una vez por semana, una vez al mes y que es gente buena, confiable, con familias y que tienen buenos trabajos y que funcionan socialmente. Es decir que hay la idea, pero generalmente la idea prejuiciosa proviene de la ignorancia, de gente que no la ha probado. Entonces creen que el que fuma marihuana luego va a consumir cocaína, luego va a consumir crack, luego va a consumir heroína y luego va a matar a su madre. No es así. No necesariamente es así. Hay gente que fuma marihuana periódicamente como hay gente que toma cerveza o jengibre o jengibre cada tanto para calmar los nervios. Es una cosa complicada estar vivos y entonces cada adulto encuentra la manera de ir tirando. Y yo creo que Mujica, de todos los políticos de esta parte del mundo, es uno que tiene una particular sabiduría, una sabiduría como de la calle. No es un intelectual. Este es un hombre que fue guerrillero, que ha estado preso y que me parece que sabe de lo que habla, ¿no? Si la gente no entiende que tenemos 9.000 presos y que de esos 9.000 presos, 3.000 son por el tráfico de drogas y que además eso tiende a crecer y que más importante que la drogadicción es los venenos que trae el narcotráfico porque ha traído el ajuste de cuentas, la economía clandestina, la agresión, la violencia y una cantidad de deformaciones adentro de nuestra sociedad y la ilusión a las botijas que en poco tiempo se puede ganar mucho dinero, todo ese cuento chino que termina en la cárcel y perdiendo vida, estamos fritos. Y entonces lo que propone Mujica es que al narcotraficante por lo menos al narcotraficante de marihuana en Uruguay el Estado le va a competir, el Estado va a sembrar marihuana, va a cultivarla, va a procesarla, va a garantizar que tenga unos porcentajes elevados de THC para que sea de mayor calidad que la del narcotraficante ilegal y la va a vender a un precio competitivo, un dólar por gramo y entonces Mujica cree que de esa manera van a sacar del mercado a los narcos. Nosotros lo que queremos no es propiciar el desarrollo de la marihuana, lo que propiciamos de que ese vicio sea controlado como adición que no pueda prosperar y que no sirva de puerta de entrada a las otras formas de drogadición como ha pasado en muchas partes del mundo. Ahora, veremos, ¿no? Es un gran experimento social. Si la marihuana se vende en farmacias, en tiendas de abarrotes, en bodegas, en Uruguay, a un dólar por gramo, máximo 40 gramos por mes porque las personas tienen que estar empadronadas, ¿la gente va a fumar más marihuana necesariamente? Yo no creo, yo no creo. Pero todo eso está por verse y Mujica sigue defendiendo su idea pionera. Atacarlo por el lado del mercado de tal manera que al traficante de marihuana no le convenga traer marihuana porque el Estado se la vende más barata controladamente. En lugar de combatirlo por el lado policial, combatirlo por el lado del mercado. Curioso, ¿no? que un exguerrillero, excomunista haya encontrado en su cerebro la manera de entender que las guerras se ganan con la lógica del mercado, de la oferta y la demanda y que razone como un discípulo de Adam Smith o de Hayek o de Mises o de Friedman, ¿no? Es decir, que él dice, bueno, ¿cómo le ganamos a los narcotraficantes? ¿A tiros? No, porque resulta que los narcos tienen armas mejores que las nuestras. Así es que a la hora de tirar tiros ellos nos ganan a nosotros, que es lo que viene pasando en el mundo, ¿no? ¿No será que hay que competir con ellos? ¿Hay que producir la droga que ellos venden? ¿Hay que producir una droga mejor, de mayor calidad y más barata y venderla? Bueno, es una lógica empresarial sólida, expuesta por un dirigente histórico de la izquierda latinoamericana. Interesante. Ahora, después de todo, es un abuelo ejemplar, Pepe Mujica, dice, miren, yo les voy a dar hasta 20 cigarros al mes. 40 no me pidan tanto. como una manera de tener identificado el que consume cuando se está pasando la raya botija, hacete atender que te estás pasando la raya. 20 cigarros al mes no pasa nada, pero 35, 40, ya estás loco. ¿Está? Nosotros no decimos que la marihuana sea buena, apenas decimos que es menos mala que las otras y que no sirva como instrumento que, no como le dicen hoy, no tengo marihuana, pero tengo pasta base, lleva pasta base, mirá, mirá que negocio. Este, es eso lo que queremos en el plano del mercado. Yo tengo la sospecha de que esto va a estimular un turismo latinoamericano de chilenos, argentinos, brasileros, peruanos a Montevideo para comprar un porrito y fumar marihuana en las Ramblas, ¿no? O en José Ignacio o en La Pedrera o en La Paloma, en tantos escenarios inspiradores, fantásticos de Uruguay. Gran país Uruguay, siempre un paso más adelante. Bueno, tenemos que ir a la publicidad y luego va a estar por aquí un personaje al que nos ha costado mucho trabajo de convencer para que viniera, pero le hemos dado garantías de una charla noble y educada. Él es un empresario español de gran éxito y es un navegante que ha recorrido el mundo. Nicolás Vallejo Nájera. Lo conocen también como Colate. Regresamos con él después de la pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!